Un verdadero dolor de cabeza para el municipio Osornino se vuelve la situación de las paralizadas obras del Liceo Carmela Garfajal de Prat. La empresa constructora Baker dejó abandonada la obra y se declaró en quiebra y quedaron todas las faenas paralizadas, no importando a lo más importante de este caso, los alumnos que deben compartir aulas con el Liceo Eleuterio Ramírez. El concejal de Osorno, Juan Carlos Velásquez, nos entrega su opinión. Bueno, nosotros cuando iniciamos este periodo, yo como presidente de la Comisión de Educación solicité a poco andar de mi periodo una reunión con la gente que estaba construyendo el Liceo Carmela Garfajal, la obra, y dentro de eso se accedió y fuimos a visitar la obra, recorrimos todas las instalaciones y ahí me di cuenta de que efectivamente la obra no tenía ningún futuro de seguir y continuar con esa obra de la empresa. No había maestro, había muy poca obra de mano para poder construir una tremenda estructura. Bueno, y a poco andar, claro, sabemos que la empresa abandona, se declara en quiebra. Hoy día tenemos un problema grave que no hemos podido socializar todavía el tema de la licitación para hacer la obra gruesa, que tiene que ver y terminar con los pabellones del Carmela Carfajal de Prat, que es un tema que nos preocupa a nosotros. Para los osorninos, al pasar frente al emblemático Liceo y ver lo que se dejó de hacer y que las autoridades no han sido del todo claras en entregar la información hasta ahora, si todo sale bien, recién en el año 2027 estaría listo para que vuelvan los alumnos a su establecimiento. Los plazos que se hablaron ahí no son plazos que pudiéramos decir que son plazos acotados, o plazos en breve van a terminar rápidamente la obra. Yo creo que estamos en 2023, 2024, 25, 26, por ahí como el año 2027 siendo optimista, yo como concejal esa obra estaría terminada, siempre y cuando los plazos que ya se están indicando a través del diario, que en julio se subiría la licitación, es una licitación que tiene hasta fin de año para estar en el portal y poderla socializar todas las empresas. Con el análisis del concejal, el municipio de Osornino dejará en manos del Ministerio de Obras Públicas para la ejecución del término de los trabajos y entregará el edificio a los alumnos y profesores, que hoy, por las circunstancias, están compartiendo salas en el Liceo Eleuterio Ramírez, pero con horas de clases que no van más allá de 20 minutos. Nuestros alumnos del Carmela Carvajal hoy día están viviendo, y también el Liceo Eleuterio Ramírez, donde están hoy día instalados el Carmela Carvajal haciendo clases compartidas en dos jornadas, tenemos un tema que vulnera absolutamente la hora pedagógica para los alumnos. No están más allá de 20 minutos haciendo clases por ramo, por eso es que nosotros estamos preocupados en poder entregarles por ahora una infraestructura donde los alumnos vayan de clase de día, que fue el reclamo que hicieron los apoderados. Pero nosotros, yo lo que entiendo es que tenemos que hacer un estudio con el alcalde, juntarse con su cuerpo colegiado, con los concejales, con el director del DAEM, con toda la gente y los directivos de ambos liceos para tomar una decisión cómo poder nosotros sacar a nuestros alumnos y poderles dar una infraestructura donde estén en clase desde las 8 a las 5 de la tarde, porque hoy día los niños entran, ingresan a las 2 de la tarde, están saliendo 7, 7 y media de la tarde, están llegando a las 9 de la noche a su casa. Comienza el invierno, anochece más temprano y el sentir de las familias que tienen a sus hijos en estas condiciones son realmente preocupantes. Otro tema es el gimnasio del Liceo Carmela Carvajal, obras que según nuestro entrevistado tendrían que haberse terminado en junio de este año. Y hasta el cierre de esta edición no hay nadie trabajando y se nota el abandono de la obra. ¿Burocracia? ¿Aprovechamiento? ¿Todos preocupados y nadie ocupado? Son las preguntas que se realizan los habitantes de Osorno. Y las soluciones siguen esperando.